Hola, a continuación presentaremos la asignatura Sistemas de Suministros y Utilización 3. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva, desde naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar las normas técnicas y aplicarlas a los sistemas eléctricos en todos los niveles de tensión. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos, normas, reglamentos y leyes del subsector eléctrico en la gestión empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.